Extra Machata y signo Que bonito cuando te das Que bonito cuando te sientes Que bonito pensar que estas aqui Junto a mi Que bonito cuando me hablas Que bonito cuando te caigas Que bonito sentir que estas aqui Junto a mi Ay que bonito seria poder volar Llevando un relego a cantar Como siempre hacíamos los dos Para mi Que mi cuerpo no para de notar Tu alma conmigo siempre esta Y que nunca de mi Te aportarás Que bonito tu pelo en el ar Que bonito tu cuerpo en el ar Que bonito mi amor como tu ser Si tu ser Si tu ser Extra Que bonito no para de notar Que bonito seria poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Por lo tanto Como siempre Hispana Juntos las palabras propias